¡Hey! ¿Qué onda, amigos de YouTube? Aquí Kiki3 en otro nuevo video. Pues bueno, estamos aquí con el señor Arenque. Permítanme ver el cantito si escuchan a un timbre o algo. ¿Es la vecina? Ah, no, ya. Mira, como pueden ver, el señor Arenque, el que robó mi novia. Me colmo yo, pero... Entonces se robó mi novia. Ahora bien, vengo a darle unos buenos golpes. ¡Déjate atrapa! ¡Déjate atrapa! Ahí está. Un segundo, grumete. Peco, para de una vez. Eh, si eres Kiki, tú salvaste a mi Peco. A mi Peco de la alma, perdón. ¿Por qué hago eso? Te dobo una muy gorda. Después de robarme a mi novia no me debes nada. ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Déjame subir un poquito. ¿Tienes una carta? Sí, tengo una carta. De un corazón roto. ¿Qué llevara a Zulisa y un paquete de necesidad portual? ¿No? Vaya. Vaya vida tan movitiva. ¿Eh? Pero por supuesto lo que pides no se pone ningún problema en absoluto. Hablas con el nombre adecuado. ¡Vámonos! El señor pescado nos llamará. Pero qué bonito barco. Mira. Nos están navegando. ¡Wiii! ¡Wiii! Me están llamando por teléfono. ¡Opa! Quique. Dime dónde estás ahora. ¿Cuánto viento hace, no? El señor Peñas de Demon me ha contado lo de tu Pokémon App. Así que he decidido llamarte. Parece que te va bien y me logro por ello. Cuídate mucho. Dique. Oh, acabo de agregar a mi papá. Ya. Llegamos a Ciudad de Zulisa. Señora Venke. Egromete. Hemos arribado a Zulisa. Supongo que has venido a entregar. Esa carta. Ah, ¿cómo se llama? Máximo. No, gracias. Corre. Pues bueno. Hace poco tropeé a un Weebo. Y le estuve subiendo de nivel. ¡Ay, no! Lo estaba subiendo de nivel para... ¿En qué está? Ah, lo estaba subiendo de nivel para... Para aprender corte. Y da la casualidad. ¿De qué ese Pokémon no puede aprender corte? En pocas palabras, estoy batallando mucho para ver quién aprende corte. Ya, mátalo. Ponlo al super. En serio. Magikar con salpicadura. Ay, el día que vea un Magikar con un hidropulso, una hidrobomba, un surf. O no sé. Algo. Genial. Besaré ese Magikar. Ya, vente. Lo que tengo que darles es la carta máxima. Y tengo que aprender el de... El de la luz. Ay, no. Dime que no... Que no tiene otro Pokémon. Dime que no tiene otro Pokémon. Sí, dale. Yeah. Ay, un tentacón. Tiene tres. No. Perdón. Yo acabo de comer algo y como que medio medio cayó mal. Medio... ¿Qué? Medio me cayó mal. Perdón, acabo de comer. Y pues como que ando medio mareado. Pero no se perdonan el video. No, no, no. No perdonan el video. Y ya me confundé. 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 Veo que esta batalla no llegará a nada. Vamos con Tailor. ¿Ataque de ala? Eso. Perdón. Lo que quiero ya es terminar esta batalla. Por favor. ¿Por qué no me haces el favor Tailor? Listo. Los Pokémon se me dan tan mal como la pesca en el Tama. Pescar es genial. Pero luchar podríamos volver a nos enfrentar. El doy. El de hoy y el de ayer. Ah, bueno, no. Siempre, siempre que vengo aquí. Yeah, una Pokébola. Vamos. ¡Este no! Ay, ¿qué pasa? Si un pez, un pez corto pica en mi caña justo cuando estoy en el servicio. Tengo que aguantar. Por lo menos cambiaste. Gracias. Hace mucho que no estaco, Mango. Vamos, Mango. Espero que se escuche bien el video, más que nada. Ay, mi voz. Es que no tengo un buen audífono ni un buen micrófono. No me hagas esto, Mango. Ataque. Aullido. Mango. No te caes el pez. Mango. No te caes el pez. No te caes el pez. ¿Mango dirá mango? ¡No te ataques! ¡Pobre mango! ¡Vamos Mary! ¡Ayuda mango! ¡No! ¡Mary! ¡Buelita Azul! ¡No! ¿A todo esto desactiver el internet? ¡No lo desactiver! Disculpenme, esto lo hago rápido Tampoco esto Lo hago rápido, ¡Listo! Oh no Desenrollar En serio, necesito hacer eso para Para que no me salgan mensajes Como en los anteriores videos Espero que no os salga No, Mary No, Mary No! No, Mary No! No! No, Mary No! No! No, Mary Ya vente, la otra vez, me vi. No, confundido, menos. No te golpes, no te golpes, no te golpes. No, y el veneno me resta cinco. Mira, mira, mira. Vamos, muy poco. No te golpes, no te golpes. No te golpes, no te golpes. Vámonos. En serio. En serio. En serio, no me manches. Rals me serviría mucho. No, eso no me da nada. Creo que es aquí el que me da la luz. ¿Qué es esto, me da? Wow, has cruzado todo el mar de Salisa para venir hasta aquí. Has venido porque has oído hablar de Marciano. Es tan guay. Todos los veras. Un pañuelo de seda. Wow, está genial. Bueno, pues vamos a ver que te nos va. La vida en una islita como esta. En paz y armonía con los Pokémon de tu familia. Da para hablar largo y de entendido. Ah, da para hablar. ¿Eso qué me dice? Yo soy de Ciudad Portual. Pero me vine a vivir de aquí cuando me casé. Oh, esto sí es amor. No como ahora me dejó. Ahora. No, no veo nada. Muy bien. Sí, ¿por qué no? Sí, me dio una caña vieja. Así cuando vayamos a otro lugar podemos buscar buenos Pokémon. Bueno, a correr. ¿Quién es el que me daba la adentro? Ah, sí, me la daban adentro. La primera era curar a mis Pokémon. Listo. Lo entregamos aquí. Ah. 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 Ah, ya no me acuerdo por dónde era. Bueno. Ah. Tengo que encontrarlo con un entrenador. No. Ahorita no tengo tiempo. Y enfrentarme. Ay. Los Pokémon tipo peleas son débiles contra los de psíquico. Como no tengo psíquico. No, entonces. No, ya. Bueno. Shumish. Murrish. Murrish. Lo vencerá. Ah. Mejor lo cambiamos. Vamos, pollito pío. No, pollito pío. Ascuas, pollito. No, pollito. Son Pokémon psíquico. Son Pokémon psíquico. No puede ser. Ya. Ah. No, es el mío. Oye, eso es muy bajo. Ay, no puede ser. Me está bajando mucho la de gente. Entra, Mary. Bien. Claro. Entra. Entra mejor. ok no puede ser ahora se voy a haber curado a mis Pokémon makujita no makujita no 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 el todo me lo se si morrish no puede tanto que puedo hacer? que puedo hacer? que puedo hacer? mango mango sal no tiro ahorita no no puede ser mango no todo menos tu mango oh genial tailoth es mi salvación tailoth dos de mis mejores Pokémon quedaron en vergüenza no puede ser un mango humillante tu matases a mi mango se mataron el gallo no 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 te dan menso para entrar ahí al menos con mi Pokémon débil mango todos curanlos por favor no se si si curanme a mi mango ya mi pollito pido son bien débiles gracias gracias que amable a correr no me voy a rendir tan fácil quien lo enseñe? se parece mucho el que me entregó los pies nooo 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 zon dong marinero que se fue a la marimarimar son son muy poderosos quien sabe si mango podrá bueno tu te encargaras de macho y mango cambiare a tailoth son mi única esperanza pca un poco de energía...no puede ser Usa el server pero úsalo con este Ya después usa ataque de ala Con matchup Matchup y matchup Ya No 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 ¿Por qué hay que eso? Teilo Tú vas a ver Ya dale Porque es el que más ataques tiene Ya subió a nivel 14 Teilo Ya Bien hecho Teilo Bien hecho Murish No quiero ni saber tu nombre Pero como ha pasado Yo nunca pierdo de esta manera Quique Ah Mi nombre es Quique Ok Por fin Llegamos con este Oh Fotografía Creo que voy a seguir usando esa Tilo Que ya tiene más Bueno No puede tener Los mejores puntos de niveles Ni nada Ni eso Pero Algo sí Seguro No sé Nos pelearemos tú y yo Sí Claro que sí Me quiere dar un abrazo Mira que bonito Macho No me decepciones Teilo Ataque dale Toque de macho Y la defensa Rayas Teilo Otro ataque Dale No Golpe de karate No Teilo Torchy Torchy Arañase No Por no estar preparada Que Ni le baja nada Y ya no tengo No tengo revivir ni nada Oh No puedo Llegar Oye Ese es bajo Se desenrolló Mary No 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 puede ser Teilo Nomás con un golpe Luego Luego bajó No 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 le baja nada Capaz de que No 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 puede ser un cuerpo me bajo mucho no es muy eficaz pero me bajo un montón de vida ya no solo fue una vez verdad solo fue una vez mango y luego el B crítico todo depende de Timurge no no si no me las deje menos uno pobre de todos mis Pokémon el único acuerdo que me queda es este ¿qué está haciendo? si le podrá ganar si le podrá ganar se 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 le podrá ganar no 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 Lo podrá ganar Lo podrá ganar No puede ser nomás Que hay para ganar Yo no tengo No tengo No puede ser Bueno, será placa Sigue sandas Sigue sandas Sigue sandas Sigue sandas Sigue sandas Sigue sandas No importa No importa Sigue sandas Si se puede Si se puede Si se puede Si vences a dos Pokémon No ¡Órale! No man Está bueno Está bueno este combate Está bueno este combate No me importa Si me pasó de 30 minutos Tengo que ganar este combate Con Murray Macujita No, ya vale Ya vale Él y su tiro vital Oh, corpulencia No, otro no Vamos a hacer manito Vamos a hacer manito Ya Paralízalo 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 No 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 Ya Paralízalo No, 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 tiro a vital, no Dime No, 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 no No, no, no Con tres Con tres, con tres, con tres, no manches Empujo, no, empujo, no Dos Tres Cuatro No, que está haciendo No creo que me alcancen las pociones Me quedan cuatro, cuatro, cuatro pociones Cuatro pociones, no, no Esto se pone bueno, se pone bueno Si pierdo no importa porque fue emocionante esta batalla Ah, no manches Tiro a vital otra vez, no, no, golpe crítico no Golpe crítico no Debí comprar más super pociones, yo lo sabía Debí comprar más super pociones No, otro tiro a vital no No, golpe crítico Bueno Chicos, los dejamos hasta aquí Este video de hoy Fue emocionante esta batalla En teoría fue emocionante Me debilitó a todos los pokémones Oye Kike, soy yo Eloy He estado a punto de atrapar a un Wingo Pero nada Me ha fastidiado Me ha fastidiado el día Bueno, nos vemos Bueno Con todos los pokémones Con todos los pokémones O sea, sí De la nada Luego, luego En un 2x3 Y el único que le dio guerra El único El único pokémon que le dio guerra Ese es Moorish Moorish Te voy a poner No, este es un pokémon sagrado No Bueno, pues ya Debería de comprar más super pociones Y no solo eso Voy a ponerle esto A un pokémon Que me dé mucha confianza Vámonos A mi Torchic, por ejemplo Que ahorita está un poquito ¿Cómo lo digo sin lastimarlo? Un poquito No, bueno No tiene fuerza Pobrecito Oh no Esta batalla Fue genial Fue genial Pues bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like al video Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Hasta el siguiente domingo Hasta la próxima Adiós